Ahora, podéis descansar en paz. Yo, yo debo seguir adelante, en busca de un lugar donde vivir. Dicen que va a haber una guerra. En Europa ya se combate. El mundo va muy deprisa. Máquinas en vez de caballos, máquinas que vuelan, luces eléctricas. Y tienes toda la vida por delante, Abraham Strong. Hoy, en Bodega de Viñetas, el maestro Joe Coubert. Ratas de ciudad, Abraham Strong. Bienvenidos a la iniciativa. Joe Coubert, por la conocimiento, 18 de septiembre de 1926, se mudó con apenas dos meses a Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Falleció el 12 de agosto de 2012 en el condado de Morristown, estado de Nueva Jersey. Tras 30 años dibujando, en 1976, abre la Joe Coubert School, en la cual plasmaría en la docencia todo lo aprendido en sus años dibujante. Y en 1991, regresó al cómic con esta obra. A pesar de trabajar en muchos géneros y editoriales, se le conoce fundamentalmente por ser el dibujante del sargento rock de DC Comics. Abraham Strong es una historia cruda, es una historia negra, sobre un chico de campo que emigra a la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX. La ambientación de este cómic podría ayudar a películas como érase una vez en América, o El Padrino 2, la parte de Vito Corleone, interpretada por Robert De Niro. También Cinderella Man, un poquito más adelante, está ambientada en la Gran Depresión. O, algo posteriores, La Ley del Silencio, o un tranvía llamado Deseo, ambas de Elia Kazan. Y, Joe Cooper, con esta obra, nos muestra las dificultades económicas que pasaban todos los inmigrantes que abandonaban el campo y se trasladaban a la ciudad con la esperanza de tener una mejor vida. Pero que esa inmigración masiva produjo que no todos pudieran salir adelante y se encontraran con miseria económica. Y también una miseria moral. Y de eso va esta serie. Abraham Stone es un chaval de campo, como os he dicho, que decide irse al East Side de Nueva York en busca de un futuro y algo más. Unas respuestas a su vida y a por qué le pasó lo que le pasó siendo niño. Ahí empezará a trabajar con un gaster local. Empezará a descubrir cómo se ganan la vida estos gaster, estorsionando a comercios. Cómo se celebran fiestas en las cuales funcionarios públicos y calvos políticos se juntan con gaster. Y allí conocerá a una chica con la que intentará tener una vida. Pero todo ello intentando resolver el enigma de por qué conoce o por qué está buscando venganza. Abraham Stone tuvo continuación Radix Malorum y The Revolution. Estas únicamente editadas en Estados Unidos. Aquí solamente nos llegó esta a través de la colección Zimok de Norma Editorial. Un gran cómic, sobre todo con un dibujazo de Joe Kubert, que para la edad que tenía seguía dibujando y ambientando esa Nueva York que él conoció de joven como nadie. Un cómicazo. Un cómicazo. Un cómicazo. Ehes inc Szelling. Un cómicazo. Un cómicazo. Un cómicazo. Un cómic 그럼. Un cómicánh. Gracias por ver el video.